Saludos, muy buenas tardes. Desde el 18 hasta el 21 de octubre, se estará realizando aquí en Nueva York el 14º Congreso Hispanoamericano de Prensa que preside el periodista Amin Cruz con la participación de delegaciones de República Dominicana, Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, entre otros países. Estarán reunidos para discutir las principales conquistas del periodismo en Latinoamérica y el Caribe y contará con la presencia de connotados expositores de la talla de Uchi Lora de República Dominicana, Marilena Salina, Adriano de la Cruz del Colegio Dominicano de Periodistas, el doctor Javier Darío Restituyo, el Ianta Quintero en representación del grupo de medios Telemicro por tan solo mencionar algunos. Este hecho significa para mí la enseñanza y actualización de la presente y futura generación de periodistas. Este es el camino de los periodistas, actualizarnos, reunirnos, compartir, debatir, todo lo que está pasando y ha pasado durante el transcurrir del año y lo que está pasando y lo que podría pasar transcurrir del futuro inmediato. Sumamente importante, porque primero le abre las puertas a todo lo que es el periodismo internacional, especialmente el de nosotros, que es de la República Dominicana. Aquí hay una delegación muy grande de Santiago, Santo Domingo, y la experiencia que nos dio fue excelente el año pasado. O sea, la integración de tanta eminencia del mundo, premio Nobel, etc., es lo que yo recomiendo que se integren al Congreso Internacional Hispanoamericano. Sí, voy a hablar un tema que es muy importante sobre la mujer y la imagen. O sea, cómo está enfocado es que a través de la universidad nosotros tenemos unas ciertas formas o técnicas de proceder a la transformación de una comunidad y la educación es la única manera de cambiar una comunidad que nos miren desde otra forma. La intención nuestra es que la gente se reinvente, se aprenda, aprenda cosas nuevas y se lleven algo de este Congreso. Este Congreso toma como sede nuevamente a Nueva York y se une a los principios de la ONU en el desarrollo sostenible del turismo, transmitiendo directamente desde Nueva York, Manu Ruiz. Ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias.